¡Amazing Photography! Con su mujer Y los dos se harán solo una carne Un solo latir, un solo sentir Que lo que Dios unió no lo separe el hombre Reavivando el amor Reavivando el amor Ya no somos dos, ahora somos uno En el amor Reavivando el amor Reavivando el amor Ya no somos dos, ahora somos uno En ti, Señor El amor que tú nos diste ha madurado ya Es por eso que hoy venimos hoy ante tu altar Delante de ti nuestro amor a profesar Uniendo nuestras vidas por la eternidad Bendice nuestro amor Y ahora somos dos, ahora somos uno en ti, Señor Prometo serte fiel en lo próspero y lo adverso En la salud y la enfermedad Amarte y respetarte toda mi vida Y ahora somos dos, ahora somos dos, ahora somos dos, ahora somos dos, ahora somos uno en ti, Señor Reavivando el amor Reavivando el amor Ya no somos dos, ahora somos dos, ahora somos dos, ahora somos uno en ti, Señor Reavivando el amor Reavivando el amor Ya no somos dos, ahora somos dos, ahora somos dos, ahora somos dos, en ti, Señor Reavivando el amor Reavivando el amor Reavivando el amor Reavivando el amor Ya no somos dos, ahora somos uno en el amor Reavivando el amor Reavivando el amor Ya no somos dos, ahora somos dos En ti Señor Reavivando el amor